Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien brinda información sobre los responsables del asesinato del concejal del municipio de la Unión en el Valle, Jorge Humberto Ramírez. En un misterio se ha convertido el asesinato del concejal Jorge Humberto Ramírez del partido de la U, quien fue asesinado a pocos metros de su finca en zona rural del municipio de la Unión en el norte del Valle. El concejal de 50 años de edad fue atacado por sujetos en medio de un paraje solitario cuando se movilizaba en una motocicleta. La recompensa es de hasta 20 millones de pesos de acuerdo a la información suministrada por la comunidad. Las autoridades iniciaron la investigación sobre este hecho, ya que se desconocen los móviles que originaron el crimen del concejal Humberto Ramírez. Hasta el momento que él me hubiese comentado y la verdad era que teníamos muy buena comunicación y no me llegó a comunicar de que lo hubiesen amenazado o algo, no. En el auditorio del consejo se le rinde homenaje al concejal Humberto Ramírez, mientras las autoridades adoptan medidas en la localidad para evitar nuevos hechos de este tipo.